...de la presentación de objetos sirviendo con honor a esto en el festejo de la Semana del Policía. Y vamos a recibir a las autoridades que nos están acompañando. Esta mañana tenemos en representación del Comisionado Estatal de Seguridad, Dr. Óscar Alberto Amaricio Aventaño. Está con nosotros el comisario en jefe de la División de la Comisión Estatal de Seguridad, Jaime Ruiz García. También un agradecimiento muy especial a un exdirector de la Dirección de Seguridad Pública, ya que nos ayudó también con varios objetos al licenciado Dober Jesús Sosio. Está con nosotros también la diputada Georgina Alejandra Bojanda Ríos. También está con nosotros el director de Seguridad Pública Municipal, el comisario Gilberto Loya Chávez. Y recibimos también la presencia de nuestra Presidenta Municipal, la maestra María Eugenia Campos Galván. Damos la bienvenida también a los directores y directores del municipio, a los directores y regionales del honorable Ayuntamiento, de los elementos de seguridad y a todo el público en general. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar el conteo para el corte de este listón y así inaugurar esta exposición fotográfica y la presentación de objetos. Entonces dice a la una, a las dos y a las tres. Fuerte el aplauso, por favor. Así queda, inaugurar esta exposición y vamos a pedir que los compañeros de los medios nos den oportunidad de acceso a nuestras autoridades.